Para mí la obra pública significa que hay una escuela más, para mí la obra pública significa que haya un centro de atención primario más de la salud o que hay un hospital. Y por supuesto ni habrá lo que tiene que ver con la vivienda, que en definitiva es lo que la mayoría de las personas... O sea, se ocuparon fondos provinciales, gobernador. No, no, estamos hablando que son dos fondos. Hay obras que tienen que ver... Yo quiero ser muy claro en esto. Usted tiene, por ejemplo, hay obras que tienen que ver con la Ruta 40. La Ruta 40 es una ruta provincial que está fondeada en este caso, financiada en este caso por el BID. Yo me reuní con Agustina Guerre y nos pusimos a hablar no solo de este tema, sino del tema del túnel de sonda, entre otros temas, por supuesto, también. Pero tienen que ver con rutas provinciales que están financiadas por un organismo multilateral. Estamos, he estado hablando, por supuesto, con el BID. Les recuerdan ustedes, no hace poco tiempo. Y bueno, está ahí poder generar la continuidad. Yo creo que vamos por buen camino porque ya he hablado inclusive con el titular de una de las empresas. Así que, bueno, todo esto iremos avanzando. Y, por supuesto, aquellas obras que tengan que ver con lo estrictamente con el financiamiento provincial, por supuesto, y sobre todo en materia de vivienda, este gobernador va a hacer todo lo posible para que se continúe. Y en ese sentido me va a encontrar caminando por esa etapa. ¡Hasta el fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!